Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Termina una Liga Nacional con Rebasada Costa. ¿Cómo te has sentido en esta experiencia, en esta temporada 2023? Yo te digo que acá, la mejor sensación que puedo tener es estar jugando en la Liga. Primera vez estar acá en Perú, jugando en la Liga Superior. ¿Cómo has visto el nivel de la Liga Nacional? Con referencia a otros equipos, con Rebasada Costa también. ¿Cómo has visto el nivel de la Liga en general? No, acá el nivel es bueno. Se digo que es un nivel bueno. Está ahí como la Superliga, ve ahí en Brasil, Superliga. Está muy buenísimo acá, la Liga. Ahora, con Rebasada Costa, ¿cuáles eran los objetivos a inicio de la temporada, cuando recién llegabas? Acá, el objetivo es porque el año pasado quedamos en quinto, ¿no? Queríamos estar entre los cuatro, pero ha pasado algunas cosas, pero quedar en quinto está bien. Y terminar el último partido, ganando, también mejor. Sí, ahora, como dices, terminar ganando siempre es bueno, ¿no? Sumar igual puntos importantes sobre el final de la Liga Nacional. ¿Qué sensación te ha dejado esta experiencia con Rebasada Costa? ¿Qué aprendizajes o qué cosas podrías tomar en consideración para en adelante? Yo digo ahí con la experiencia en Rebasada, como una familia. Este club tiene categoría de abajo, de niños y todo, y ahí es una familia, siempre uno por el otro, siempre. Y ahí la experiencia es la mejor, la mejor es. Con respecto al nivel del equipo, o en cuanto a objetivos generales del equipo, ¿qué se ha podido conversar ahora último, ya después de terminar esta temporada? Ya, estos tres últimos partidos, nosotros ya somos un equipo más viejo, más experiente, o más viejo, más experiente, ¿no? Pero estos tres últimos partidos, hablamos entre nosotros, vamos a jugar, vamos a jugar feliz, vamos a aprovechar este partido, este momento, ¿entiendes? Porque si salimos de partidos, no tenemos otro momento, ¿entiendes? Pero ahí tenemos que estar felices, y jugando, y aprovechando. Eso es lo que hablamos entre nosotras, siempre. Ahora, ¿qué sensaciones, ya terminada la Liga, qué sensaciones te deja el final, digamos, de esta participación? Yo no quiero pensar porque ya me pongo a llorar, ¿entiendes? Pero espero que regrese a Perú, pero acá está buenísimo. Quiero jugar esta Liga porque es buena también, y todo. Yo no puedo hablar porque si no lloro. Pero a mí son las mejores sensaciones que he tenido acá. ¿Te gustaría entonces volver, regresar en una próxima temporada de la Liga Nacional? Regresaría, sí. ¿Se ha podido conversar ya algo para la próxima temporada con rebasa, de repente? Yo estaba hablando para hoy. Último partido, después de otro partido, ahí sí podemos hablar, porque antes ya no. Tengo que enfocar, estar concentrada en los partidos. Bien, Daniel, dale un mensaje final a la gente que está viendo la entrevista, que va a verte, que seguramente le gustaría verte también en un próximo año acá en la Liga Nacional. Y un mensaje final sobre el nivel también de la Liga Nacional. Yo quiero agradecer a todos, todo el club de rebasa, toda la familia de rebasa. No solo de rebasa como de otros equipos, los fans también de rebasa y tantos de otros equipos. Y agradecer por todo, por me acoger bien acá, por me tratar bien. Y es eso, quiero regresar. Por favor.